Si piensa uno, por ejemplo, en este Cristales, que es una de las más extraordinarias piezas de nuestra literatura, y no lo digo sin pensar, es un cuento de dos amigos que son íntimos amigos. Entonces, uno de ellos estrena una obra de teatro y es un fracaso. Sin embargo, el amigo le defiende, al terminar la obra, le defiende tremendamente. Y Clarín descubre en esa defensa que el amigo este íntimo, que él pensaba que era lo único, que era un gran egoísta. Entonces se da cuenta a la vez que ser autor es ser un gran egoísta. Es decir, es un cuento sobre la soledad humana en su estado más puro. Pero puro en que es consciente de que está solo, de que la amistad, este amigo Fernando, a quien adora, a quien quiere, actúa por egoísmo, igual que él. Es decir, Clarín está escribiendo su alma en los cuentos. Lapardo Bazán, por ejemplo, en cuentos maravillosos como Las Medias Rojas, escribe el alma de la sociedad de su época. Yo creo que en eso se distingue un cuentista genial de un buen cuentista. Un cuentista genial es el que dice lo mismo que piensa la gente de su época y se queda ahí. El cuentista genial, como Clarín, es el que se vuelve contra eso. Porque podía haberse quedado diciendo, lo maravilloso del mundo es cuando tienes un amigo. Pero él llega a ver más allá.